La líder campesina Kenia Gutiérrez denunció que fue víctima de agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional al terminar una reunión que sostuvo con dirigentes territoriales en Cinco Pinos. Y me encerraron en una celda, ahí en la estación de Somotillo, revisaron todas mis cosas, me sacaron el celular de donde lo tenía, pero no me obligaron a desbloquearlo, hasta después la quitaron a ella y al policía que me había golpeado. Como a los 30 minutos de estar encerrada en esa celda, llegó mi hermano y ya dijeron que me iban a dejar libre, pero que borrara los videos que había grabado. Igual a mi hermano le borraron todo, le borraron hasta los contactos, le desinstalaron la aplicación WhatsApp y a otro joven que andaba acompañando también. Entonces me pasaron el celular y me dijeron que lo desbloqueara, que no me iban a tocar, pero que lo desbloqueara y que borrara los videos frente a ellos. Yo logré salvar un video, pero el video es del momento en que nos están revisando el vehículo. Es el único video que tengo. La dirigente del movimiento campesino dijo que estas agresiones no la intimidan y que continuará exigiendo justicia por los asesinados, libertad para los presos políticos y democracia. Este tipo de denuncia debemos hacerla a nivel internacional también, es un atropeo más de este régimen y que les quede claro que nosotros somos un pueblo que estamos dispuestos a luchar por nuestras libertades. No nos van a intimidar porque no tenemos miedo, estamos luchando por nuestra libertad y la vamos a conseguir. Estamos organizándonos territorialmente con el movimiento campesino y ellos, claro, o sea, esa mujer me decía repetidas veces, deja de joder, ya no sigas jodiendo, tenemos un buen gobierno. Otra cosa, nos decían puchitos, nos decían golpistas, nosotros tenemos un buen presidente, anda quejate donde querrás que de nada te sirve, de manera burlesca y grabándonos. Y me decía llora, llora, si querés, pedile a quien vos querás, nadie va a hacer nada por vos, igual a mi hermano, o sea, todo tipo de insultos y burlas, y ella grabando con su celular. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.